Hola, mi nombre es Marcelo Yajari, soy asesor de la CIOT, que es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato. Hasta acá hemos visto las oportunidades que nos trae el Convenio 190 con novedades que nos van a servir para poder trabajarlas gremialmente en nuestros sectores. Ahora bien, nuestra sociedad se basa en una serie de desigualdades que se entrecruzan. Estas, a su vez, al cruzarse, producen un mayor nivel de desigualdades. Estas desigualdades y las violencias que genera se reproducen en el ámbito del trabajo. Ahora vamos a abordar cómo se reproducen este tipo de violencias, cómo la mujer se inserta en el campo laboral, cómo es la cuestión de sus ingresos y de sus salarios, qué ocurre con la carrera de las mujeres y diversidades y vamos a ahondar cómo poder prevenir y detectar estas desigualdades.